Hola, hola, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Mucha atención porque inician los fuertes operativos de las autoridades en las diferentes estaciones de gasolina en la ciudad de Cúcuta. En estos momentos estamos en la estación de servicio junto al puente, junto al puente jorobado en la ciudad de Cúcuta, donde han llegado la seccional de tránsito y transporte, la policía fiscal y aduanera, como también las diferentes autoridades para poder controlar el combustible de gasolina subsidiado, que pues ha sido queja, que se han presentado algunas quejas por parte de los conductores. En estos momentos han llegado los operativos que todas las personas estaban esperando para controlar la situación que se ha venido presentando con el suministro de combustible de gasolina. Desde muy tempranas horas estos operativos comenzaron en la estación de gasolina en Pinal del Río y en la estación de gasolina en San Rafael, donde según se pudo conocer pudieron intervenir un vehículo que tenía un tanque sobredimensionado, los cuales pues allí tenía el suministro adicional de este combustible. Vamos en estos momentos a hablar con John Olivares, secretario de Gestión Minero y Energética Sostenible del Departamento. John Olivares. Segretario, ¿es suficiente el cupo de combustible que tenemos en la región? No, actualmente tenemos 11.44 millones de galones de combustible y no son suficientes, se vende alrededor del 20-30% adicional a este cupo. Queremos enviar el mensaje de transparencia en el manejo de estos combustibles para poder tener la autoridad de solicitar un incremento de cupo que es necesario para poder abastecer al departamento. Secretario, ¿las personas piden que estos operativos sean permanentes? Esa es la función de la Policía Fiscal Aduanera, esa es la función de la Policía de Tránsito. Nosotros como Secretaría de Minas y Energía vamos a estarles acompañando. Queremos que la ciudadanía tenga claro que nosotros estamos tratando de mostrar que existe una transparencia en este proceso y queremos que la gente se sienta tranquila con eso. ¿Qué va a pasar o cuál es el siguiente paso a tratar de pronto con los vehículos que ustedes descubran que tienen tanques adicionales para depositar este combustible? Ayer en conversaciones con las personas de la DIAN nos decían que los vehículos tienen el mismo tratamiento que tiene el combustible de contrabando. En este caso serían sujetos de chaparrización o sujetos de incautación y extinción de dominio dependiendo del estado del vehículo. ¿El llamado para todas las personas sobre estos operativos que se están realizando? Aprovechemos el combustible que tenemos a un precio excepcionado, utilicémoslo de forma adecuada. Esto es para el beneficio de todos los norte santandereanos. Queremos que todos se sientan beneficiados para que podamos mejorar nuestra industria, nuestra empresa, no hagamos mal uso de él. Tenemos que aprender a actuar correcta y adecuadamente en este departamento y estamos acá para acompañarles en ese proceso. ¿Qué medidas o qué estrategias van a implementar ustedes para poder controlar la visita de las personas que vienen aquí a tanquear, por así decirlo, cada dos días, cada tres días? Como te decía hace un momento, queremos implementar medidas tecnológicas que nos permitan controlar de una forma más eficiente el uso adecuado de los combustibles en el departamento mediante herramientas tecnológicas, saber cuánto está tanqueando cada vehículo. No queremos entrar en el tema de restricción inicialmente. Queremos entender cómo funciona el combustible en el departamento para que las personas puedan hacer uso adecuado de él. Muchísimas gracias. 8 y 55 de la mañana y seguimos en la estación de gasolina donde las autoridades de tránsito, la DIAN, también se encuentra en este fuerte operativo que inició hoy y que por petición de todas las personas seguirán siendo permanentes para poder controlar toda la situación que se ha venido presentando con personas que de pronto han venido a las diferentes estaciones a tanquear una y otra vez. Vamos a hacer un breve paneo para que los televidentes observen la presencia de los uniformados de la Policía Metropolitana de Cúcuta, especialmente los de la Policía Fiscal y Aduanera, que también hacen presencia en esta estación de servicio. Estos operativos, hay que recordarle que todos estos operativos eran esperados por los cucuteños, los operativos que tanto pedían los cucuteños en las diferentes estaciones de servicio. Vamos a preguntarle a las personas en estos momentos. Hola, buenos días. ¿Cómo es su nombre? Laura. Laura, ¿qué piensas de esos operativos? Por fin han llegado a Cúcuta para precisamente verificar y controlar la tanqueada aquí en las estaciones de servicio. Me parece muy bueno porque ¿cómo es posible que faltando 15 días, 7 días, se acabe la gasolina y no suban el precio si supuestamente es subsidiada? ¿Conforme a estos operativos? Sí, claro. Listo, muchas gracias. Bueno, a esta hora más vehículos particulares. Vamos a hablar con los conductores. ¿Qué nos dicen de esos operativos, de la intervención que están realizando las autoridades de manera mancomunada para poder controlar el suministro de gasolina subsidiada? 8 y 57 de la mañana. Vamos por acá con un conductor de taxi que se nos acaba de ir en estos momentos, pero vamos a hablar con esa siguiente persona. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué opinan de esos operativos que por fin están realizando en las estaciones de servicio? Me parece bueno. Los operativos me parecen buenos porque hay mucho gasolinero que viene y echa hasta 100, 200 mil pesos. Y nosotros que somos taxistas, que nos toca todos los días echar gasolina, nos mamamos 3, 4 horas. ¿3, 4 horas se toman ustedes? 3, 4 horas y a mí no me sirve porque a mí me toca entregar diario. El patrón no me va a descontar. Se le va medio día de trabajo. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Bueno. Bueno, amigos y televidentes de TV Cúcuta, hasta aquí está este informe en vivo y en directo desde esta estación de gasolina ubicada junto al puente Jorobado. 8 y 58 de la mañana.